subele para escucharlo, no se oye para que salga aquí mira para que salga aquí subele más, no se oye nada vale no, no se oye nada un saludo un saludo recorriendo los caminos aquí no se viva adelante ando de ida y de vuelta caro subele un saludo una promesión bonita no existe estrellana yo la aprendí de seguido y la traeré hasta que muera si a mi miren la carretera no importe igual y si también no 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 y no me buscan una reina conmigo